El evento nace en base a la escuelita que se abrió hace poco también acá en Joaquín P. González y también por la cultura hip hop que hay acá hace más de 10 años, digamos. Y nace también por la idea de fomentar todo lo que es la cultura, el deporte más que nada y todo lo que lleva eso, digamos. Y mira, el itinerario, lo que sería del evento, está programado para las 9 de la mañana a 11. De 9 a 11 se va a hacer un conversatorio donde van a venir chicos, jurados, participantes, todos van a intervenir, participantes de acá de la ciudad también, conversatorio y talleres, workshops para que los chicos puedan aprender herramientas de baile, de deporte, acondicionamiento físico y demás. Ahora, ¿qué es un conversatorio, por ejemplo, para el resto que no saben? Y un conversatorio sería un feedback, o sea, una pregunta y respuesta entre participantes y o personas que están compartiendo eso, si tocan temas interesantes, problemáticas de la cultura o de la comunidad misma, donde nosotros estamos, digamos, ¿sí? Y a cargo va a estar el psicólogo social de la cultura hip hop, profe de educación física también, que es el señor hip hop que ya en sí ya lo van a conocer, y varios chicos referentes de la cultura que están dentro, formalizados dentro de lo que sería sistema o comunidad, ¿no? Así decirlo, del hip hop, gente profesional, digamos, y todo para él. Es más que nada, como se dice, como voy a decir, una vuelta de rosca, o sea, no tan solo ir al evento, participar, competir y así nomás, sino que quede algo más, que no sea efímero, digamos, y haber dado un aporte más para los chicos, para la gente, por ahí dar herramientas que no lo conseguís y en el evento, digamos, sino hablando, más que nada, compartiendo, intercambiando ideas. Ahora, ¿hay que inscribirse? ¿Cómo están en cuanto a quiénes van a participar, por ejemplo? Sí, y participantes hay aproximadamente 30, casi 40 que vienen de Salta, Tucumán, Rosario de la Frontera, Metán, Jujuy, Fraile Pintado, Tucumán y demás. La entrada general está a 500 pesos, ¿sí? Y la inscripción para los participantes, la pregunta de hace rato, si se tienen que inscribir, está a mil pesos por categoría. Y bueno, abrimos también una categoría nueva, que no tan solo hay Breaking, sino hay All Style, ¿sí? Le cuento, son cinco categorías. La primera es de Breaking, que es la de baile, digamos, B-Boy, B-Gear, sí, uno versus uno. Después tenemos Freestyle, que serían batallas de rap, sí, Freestyle, uno versus uno también. Tenemos la categoría Breaking Kids, para las escuelitas que vienen, de Rosario de la Frontera, de Salta, y la escuelita de acá, del municipio. Más chiquititos. Sí, exactamente. Después tenemos Crew versus Crew, que son grupos versus grupos, que vienen varios grupos, Crews de Salta, de Tucumán, de Jujuy, vienen a competir. El mínimo es de tres por grupo y máximo de ocho integrantes. Y después tenemos la categoría de All Style, que serían todos los estilos, que esa la habilitamos acá, que es la primera vez que se abre en Joaquín P. González. Y, bueno, también estamos muy emocionados por eso, porque eso da espacio, intervención, oportunidad a todos los bailarines que no tan solo hagan breaking de acá a la ciudad. Que, por ejemplo, y se sumaron bastantes chicas, chicos, que la verdad que no sabía. Y también esa era la idea, porque esperábamos eso y se logró. Y la idea es que si se puede, en todas, en la mayoría, porque hay bailarines que se destacan en varias. Hay uno que baila, que también canta, pero también hace otros estilos, y tiene su Crew, y también si viene su Crew, y así. O sea que me parece que vamos a tener una larga tarde, por lo menos con la actividad. Sí, sí, un largo día, a full, a full, a todo, a pleno ahí con el Hip Hop. Así que bastante va a ser. El cronograma lleno. La ubicación va a ser en el barrio El Cardón, a media cuadra del Buma, es básicamente a cuatro casas a la derecha. Empieza a las dos de la tarde. Personas pueden comunicarse a la cuenta de Instagram también, que es arroba raza.guerrera. El evento se llama Raza Guerrera, sí, o a mi Instagram también, arroba naim-mar, o el número de teléfono, 3877-667675, para compra de entrada o cualquier duda o consulta.